Bienvenidos a este nuevo webinar que Amerian Hoteles viene presentando durante el mes de marzo y abril. Y gracias por estar presente. Y hoy, como venimos anunciando en estos webinars anteriores, esta es una iniciativa de nuestro presidente, Roberto Mengual, que lo que hace es mostrar un poco cómo trabaja Amerian Puertas Adentro. Y para brindar información en este contexto que estamos atravesando, que realmente es muy duro para la actividad, y en el cual cada vez estamos haciendo más esfuerzo para mantenerlo. Les contamos que los webinars anteriores van a estar subidos en el canal de YouTube, así que cualquiera de los que quieran verlo, lo pueden ver por ese medio. Y hoy empezamos a grabar, la metodología va a ser la misma, la de grabamos, los teléfonos van a estar muteados, el que quiera hacer alguna pregunta la puede hacer por el chat. A lo último, después vamos a ir respondiendo las inquietudes, si las hubiera. Y bueno, hoy vamos a entrar en uno de los sectores más grandes que tiene el mayor desafío, que es el comercial. Este webinar lo desarrolló nuestra gerenta comercial, Agustina Carrara, y bueno, le damos la palabra para que puedan contarnos cómo va a ser la planificación para este año, y cómo se están cambiando algunos paradigmas en la pandemia. ¿Quién mejor que Agus para contarnos esto? Así que te dejamos para que desarrolles cualquier cosa, vayan preguntando y vamos viendo si hay que interrumpir. Bueno, muchas gracias nuevamente y suerte Agus, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias José por la presentación. Como les dijo José, soy Agustina, soy gerente comercial de la cadena de hoteles Amerion y Merit. Es un tema bastante complejo el tema comercial en este momento, pero ojalá que lo que tengo para pasarles, informarles, sirva en algún punto para todos los hoteles. Desde el área comercial de la cadena, nosotros, el objetivo principal es dar apoyo a nuestros hoteles, a través de la venta directa, de lo que es el 0800, la web de Amerion, los otros canales de comunicación que tenemos para el cliente directo. Además, también asistimos en todo lo que es clientes con convenio. Amerion tiene una base de clientes, operadores, agencias de viaje, empresas, muy grande, y bueno, y apoyamos a todos nuestros hoteles con estos contactos. Además, también hacemos un apoyo en lo que es la venta a través de Otas. Dentro de la cadena, nosotros tenemos hoteles 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, hoteles que tienen, digamos, diferentes mercados. Algunos trabajan con turismo extranjero, casi un 80%, otros trabajan con turismo nacional, y otros trabajan plenamente con turismo corporativo. Entonces, esta situación, esta pandemia, nos ha tocado a todos, a todos los hoteles, en todo el mundo, en realidad, hoteles en todo el mundo, en todo lo que es el sector turístico, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos que tenemos que tomar diferentes medidas dependiendo de cada uno de los destinos. Por eso son desafíos comerciales para el 2021, y vamos a ir viendo, yo lo plantee a la presentación, tratando de responder tres preguntas importantes, que creo que son importantes para saber dónde estamos ahora. Primero, ¿qué sabíamos en el 2020, cuando empezó todo esto? Yo creo que siempre es importante volver para atrás, y saber, conocer la historia de por qué estamos así en este momento, y también dejarlo grabado, y dejar constancia de qué es lo que pasó en el 2020, porque todo esto nos ayuda a saber dónde estamos parados ahora, y cómo podemos trabajar para el futuro. También vamos a responder una pregunta, de qué sabemos ahora en el 2021, cuáles son los cambios que quedaron del 2020, qué es lo que podemos hacer en el 2021 desde la parte comercial, y qué acciones comerciales pueden marcar una diferencia. ¿Qué podemos hacer comercialmente en base a esta nueva realidad? Y en base, digamos, a lo que está haciendo la competencia, y cómo podemos distinguirnos de la mejor forma en este nuevo escenario. Me gustaría hacer un recorrido por lo que fue el 2020, yo creo que, bueno, siempre la historia es importante. En el 2020, nosotros empezamos el año, como todos los años, veníamos preparados sin ningún cambio en particular. Yo creo que llegaban las noticias del coronavirus en China, y no le damos mucha importancia. Siempre en lo que es el turismo, sabemos que siempre fue, digamos, fue influenciado por catástrofes naturales, por la economía acá en la Argentina, también por cuestiones políticas, o otras crisis sanitarias, como por ejemplo la gripe A, o la gripe porcina, pero sin embargo nosotros nunca fue el impacto de manera tan global. Nosotros en ese momento pensábamos que en Argentina y en nuestro sector no iba a tener ningún impacto. O pensamos que el impacto podría ser un poco no tan grande como lo fue, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que estábamos en Anato, en febrero, fines de febrero ya, habíamos participado de la feria en Colombia, por ejemplo, y hablábamos sobre el coronavirus, pero nos reíamos al respecto, o pensábamos que nunca iba a llegar a nuestro país, ¿no es cierto? Fue algo que realmente nos sorprendió a todos. En marzo empezaron a cancelarse las reservas, primero para los que trabajaban, los hoteles que trabajan con turismo extranjero, empezaron a cancelarse de los países asiáticos, después empezaron a cancelarse de Europa, de Italia, todos los grupos que venían de esa zona empezaron a cancelarse. Después llegó el cierre de fronteras, y después dentro de la Argentina tuvimos que cerrar los hoteles por disposiciones. Siempre pensamos que iban a ser solamente 15 días, pero se extendió un poco más. Estábamos en una situación totalmente desconocida para la hotelería, ¿no es cierto? Y para todos los otros sectores, por supuesto. Me gusta, acá les voy a mostrar la variación de la ocupación hotelera del 2019 al 2020, este es un reporte que hace STR, STR es una empresa que recopila información de ocupación y tarifa y red par de todos los hoteles en todo el mundo, y me pareció importante ver cómo esta situación no solamente nos afectó a nosotros, sino que afectó a todos. Primero, mientras nosotros pensábamos que no iba a llegar, las zonas asiáticas, como por ejemplo en Beijing o en Hong Kong, la ocupación ya estaba bajando en enero y febrero, de una forma muy abrupta, casi un 80% había bajado. Y recién en marzo empezó a perjudicar los países de Europa y por supuesto en Argentina. Yo considero que es importante esto porque esta situación que estamos viviendo, como la caída fue a nivel global, también cuando empiece a crecer y a recuperarse el turismo va a ser a nivel global. O sea, vamos a ver números en otros países y después los vamos a ver reflejados en nuestra ocupación también. En el 2020 teníamos como los primeros indicadores mientras estábamos con los hoteles cerrados, empezamos como a tratar de divisar cómo iba a ser el futuro del turismo, qué es lo que iba a pasar con esto de que estaba todo absolutamente cerrado en todas partes del mundo. ¿No es cierto? Lo que veíamos en un primer momento es que nosotros hicimos desde Amerian hicimos encuestas por Instagram, también lo vimos en diferentes webinars o presentaciones que hacían nuestros clientes como Despegar, por ejemplo, que la gente tenía intenciones de viajar, pero no sabía cuándo iba a viajar. Se sabía que la gente quería volver a viajar en algún momento, pero nadie decidía o podía tomar una decisión de viajar en algún momento. La incertidumbre que había era tan grande que estábamos en un parate comercial, digamos. También se empezó a hablar sobre el tema de, bueno, cuando la gente empieza a viajar va a preferir alojarse en casas o en departamentos. Se hablaba mucho de esto, la gente no va a querer tener contacto, va a tratar de reducir al máximo el contacto, se va a sentir más seguro en una casa donde puede hacer la limpieza el solo, o cosas así. Eso es lo que se hablaba en un primer momento, ¿no es cierto? Entonces, todos los indicadores que estaban en ese momento eran bastante poco alentadores para la hotelería. Otro era el tema de la seguridad. Fue en el momento en que empezamos a trabajar sobre los protocolos, ¿no es cierto? Se empezaba a hablar de protocolos que eran bastante exigentes. Se pensaba que cuando un pasajero iba a llegar a un hotel tenía que estar 100% seguro, como que había tanto miedo que creíamos que la seguridad era lo más importante, ¿no es cierto? Me acuerdo que cuando hablábamos de abrir un hotel y ver los presupuestos para los protocolos, se hablaba de cabinas sanitizantes, por ejemplo, antes del ingreso de los pasajeros. Era como que estábamos muy preocupados por ese tema. También, otra cosa que nos preocupaba era el cambio en los clientes corporativos. Todos estaban trabajando desde su casa, empezaron a salir nuevas tecnologías, pensábamos que los pasajeros corporativos no iban a volver a viajar, no había necesidad de volver a viajar con todos estos cambios que se habían dado, porque supuestamente trabajando desde sus casas también podían, por lo cual iba a ser un motivo para reducir el turismo corporativo también muchísimo. Estrategia comercial en ese momento era casi imposible planificar comercialmente una ocupación, una tarifa, era muy difícil, por eso nosotros desde Amerian nuestra base comercial en ese momento era tratar de acompañar a nuestros clientes de alguna forma. Está muy relacionado con lo que hicimos en el área de marketing, que Natalia también lo mostró en su webinar anterior, que era acompañar al cliente y decirle que estamos con vos. Ese era nuestro lema. Estábamos atentos para cancelaciones, modificaciones, reprogramaciones. En ese momento no podíamos pensar en una venta, pero sí en una forma de mantenernos al lado de nuestros clientes. Este gráfico, lo que tomé fueron tres ciudades importantes, tengan en cuenta que estas ciudades se manejan con una ocupación, no como en Argentina, que por ahí varía un poco, pero generalmente estas ciudades tienen un 90% de ocupación durante todo el año, no tienen muchas altas y bajas, y lo que en el gráfico lo que intentamos demostrar digamos ahora es que después de que se tomaron estas medidas en marzo, que estaban afectando a todo el mundo, dependiendo de cada una de las ciudades, se fue acomodando la ocupación o los cambios se fueron dando ya a medida que se tomaban diferentes acciones digamos por ciudad, por así decirlo, si se controlaba la pandemia, cómo estaba la economía en esas regiones, etc. Por ejemplo en Beijing, como podemos ver, donde se controló la pandemia de la mejor forma digamos, de cierta forma, vemos que la ocupación a medida que fueron pasando los meses del 2020, o sea, bajó, pero no de la misma forma que venía bajando. En Roma, por ejemplo, en Europa, los primeros meses del año bajó muchísimo la ocupación, sin embargo, en los meses de verano de allá de europeo, que se permitió, se abrió nuevamente el turismo para lo que es un turismo interno y de algunos países limítrofes ahí de la Unión Europea, la ocupación bajó, pero no tanto, o sea, como que se recuperó un poco. Y en Nueva York también vemos que es una, es un país donde no hubo restricciones casi, solamente los primeros meses, los primeros, marzo y abril, después no hubo tantas restricciones sino que se dejaba libre el turismo, vemos que no bajó tanto. Comenzó a bajar nuevamente cuando volvió el invierno en esa zona. Eso es importante porque nosotros empezamos a hablar de una reapertura de hoteles cuando iba a llegar la temporada de verano. También el gobierno prometía que iba a abrir los hoteles cuando llegara el verano, por lo cual empezamos a tener otro tipo de interrogantes, que era ¿qué tarifa íbamos a poner? Una pregunta muy difícil, como nosotros sabemos, la tarifa de los hoteles al no ser un bien esencial, por ahí no nos podemos guiar por la inflación, es muy difícil y además sabíamos que la situación económica del país también iba a afectar mucho qué tarifa pongamos, la pandemia además afectó mucho la economía por lo cual teníamos que tener cuidado con eso, la demanda que íbamos a tener iba a buscar si iba a fijar en la tarifa, la ocupación era casi que no sabíamos qué ocupación íbamos a tener, yo creo que es muy difícil determinarla, sabíamos que las fronteras estaban cerradas, por lo cual los hoteles que tenían turismo extranjero iba a ser muy complicado y íbamos a manejarnos con un turismo interno. De ese turismo interno también teníamos un sector algo positivo que era que los que generalmente viajaban al exterior una cierta población digamos con un alto poder adquisitivo iba a vacacionar dentro del Argentino. Así que también eso fue muy importante para un turismo de alta gama que sirvió muchísimo como es por ejemplo la Patagonia o se hacían programas de golf y esas cosas y después teníamos la pregunta de cuándo íbamos a abrir nuestros hoteles. Muchos ya estaban cerrados algunos ya por ciudad provincia iban permitiendo que los hoteles abran pero era una pregunta muy difícil de contestar cuál iba a ser la demanda que justificara los costos digamos de tener un hotel operativo. Yo creo que lo más importante de todas estas incógnitas que teníamos de estos interrogantes es que nos dimos cuenta que todos los informes con los que se basa la hotelería para trabajar generalmente por ejemplo para hacer proyecciones siempre nos basamos en los históricos en la hotelería la historia se repite año a año salvo en este año cuando pasan estas cosas totalmente extrañas digamos que no nos esperamos son cuando tenemos que estar más atentos y saber distinguirlas digamos y prepararnos y yo creo que recordar siempre este 2020 como un año dentro de tres años o lo que sea lo vamos a borrar de nuestros de nuestras proyecciones para hacer nuestras proyecciones porque realmente fue algo totalmente diferente ¿no es cierto? pero bueno para hacer ahora en la situación en la que estábamos no podemos usar lo que usábamos años anteriores ¿no es cierto? esto es lo que digamos lo que no sabíamos pero si sabíamos había ciertas cosas que si sabíamos cuáles eran las bases para la nueva comercialización ya teníamos identificados cuáles eran los cambios por ejemplo nosotros sabíamos que la demanda había un cambio importante en el volumen no iba a ser el mismo volumen que antes además que no teníamos turismo extranjero iba a ser solamente nacional los corporativos no iban a viajar por el momento por una situación económica también porque las empresas habían reducido un montón de gastos y lo que es viáticos y viajes era uno de los puntos más importantes seguramente el poder adquisitivo había cambiado el origen de los pasajeros lo que les venía comentando recién la anticipación de compra nosotros vimos y detectamos que la compra había la anticipación se había reducido muchísimo por el tema de la inseguridad digamos de los pasajeros de cuándo podían viajar entonces la anticipación de compra fue a todo último momento que todavía en estos momentos la demanda que queda está haciendo una anticipación muy baja también sabemos que iba a haber inseguridad entonces tenemos que estar preparados para lo que son todas las reprogramaciones y cancelaciones que puedan llegar a haber también cambios en la oferta que es lo que vimos principalmente de los servicios yo creo que en la hotelería no hubo mucho cambio en los servicios en un principio pensábamos que sí que íbamos a tener que cambiar muchas cosas que por el tema de los protocolos no se iba a poder usar los gimnasios las áreas comunes sin embargo a medida que fue pasando el tiempo pudimos determinar que los pasajeros cuando va a un hotel busca los mismos servicios que buscaba antes pudo haber algunos cambios por los protocolos pero no fueron cambios muy grandes digamos en los servicios que prestábamos y lo que prestamos ahora ¿no es cierto? dentro de la tecnología yo creo que también lo supimos distinguir durante toda la la pandemia hubo cambios en la actitud de compra de la gente en realidad en todos sus productos y servicios la compra online es muy importante la gente empezó a comprar ropa de manera online a través de Instagram a través de Facebook y estos cambios tecnológicos también los tenemos que aplicar a la hotelería me parece era como súper importante porque es un cambio en la actitud del consumidor en todos los sentidos también el tema de reducir el contacto eso era importante la aplicación de un web check-in o del código QR para pagos o para ver las cartas del restaurante para ver el desayuno etc y dentro de la competencia hubo cambios en la competencia como ustedes saben muchos hoteles en varios destinos cerraron sin embargo tenemos que tener presente que a pesar de que haya menos competencia la demanda se redujo muchísimo más que la competencia así que también hubo cambios en la comercialización cambios en los clientes muchos muchos clientes se tuvieron que reinventar hay clientes que nosotros teníamos como receptivos por ejemplo y se comenzaron a trabajar con turismo nacional hay clientes que no se supieron no pudieron pasar la crisis y han desaparecido hay clientes nuevos que buscan digamos que están buscando una forma de comercializar hoteles como decíamos recién la tecnología y las compras online muy importante la importancia de las redes sociales eso también lo vieron con Natalia en el webinar de ella la necesidad que tienen los pasajeros de tener contacto con las empresas de forma directa a través de las redes cada vez cada vez es más importante y tenemos que estar atentos a ese tema y el contacto directo muchos pasajeros están tratando de contactarse directamente con el hotel más que a través de botas o agencias yo creo que este contacto directo es muy importante muchos llaman directamente al hotel o llaman el 0800 buscan tener una relación directa con cada uno de sus proveedores de servicios y de productos las acciones comerciales que hicimos desde Amerian en base a todos estos cambios que habíamos visto tomamos todos estos cambios que se estaban dando y tomamos algunas acciones digamos para aprovechar esos cambios ¿cierto? les voy a nombrar algunas por ejemplo la preventa de vouchers eso fue una acción que realizamos muy importante porque sabíamos que los pasajeros tenían intenciones de viajar pero no sabían el cuándo la preventa de voucher nos sirve o nos sirvió en ese momento y seguramente lo vamos a seguir haciendo es importante para captar clientes digamos que compren noches hoy pero sin necesidad de pedirles que pongan una fecha para su viaje creo que lo más difícil para el cliente en ese momento fue decidir cuándo voy a viajar yo sé que quiero viajar pero no sé cuándo entonces con la preventa de vouchers sin fecha fue muy exitosa buscar nuevos clientes siempre estar atentos a nuevos clientes buscar nuevas tecnologías por ejemplo nosotros el motor de reservas en una web de un hotel es sumamente importante ahora la gente quiere reservar de manera online y es es importante desarrollar un buen motor de reservas que esté adaptado para los para los clientes para una mayor conversión en las reservas y también que tengan un método de pago online ahora hay muchísimos por ejemplo lo que es mercado pago y esas cosas que facilitan el pago de los pasajeros que lo están utilizando en un montón de sectores también lo van a querer utilizar en lo que es hotelería otro punto súper importante de la comercialización hoy son las políticas de cancelación y reprogramación que sean 100% flexibles los pasajeros llaman y lo primero que preguntan es qué pasa si quiero cancelar o tengo que reprogramar sumamente importante por toda la inseguridad si un hotel tiene políticas de cancelación que no son flexibles es muy probable que el pasajero prefiera no reservar o arriesgarse porque sabe que puede llegar a pasar que algo puede llegar a pasar y no quiere pagar una penalidad y va a estar atento a los hoteles que sean lo más flexibles posible y que los acompañen en todo este proceso de inseguridad ¿no es cierto? Acompañamos constantemente a todos nuestros clientes nosotros durante todo el año a pesar de tener los hoteles cerrados siempre estábamos en contacto con nuestros clientes enviándoles información sobre los protocolos información sobre las próximas aperturas la pre-venta de voucher todo el tiempo comunicándonos con ellos y haciéndonos presentes digamos para que cuando una vez que se active tengan en mente nuestra cadena digamos para cualquier necesidad de alojamiento que tengan después estuvimos participando en workshops y capacitaciones online para lo que es clientes con convenio nosotros siempre en la hotelería saben que hacíamos visitas o site inspections o ese tipo de acciones que tuvimos que reemplazar por la modalidad online igual que la participación en workshop y esas cosas siempre adaptando digamos todas las acciones comerciales y de marketing a las nuevas necesidades y valorando lo que es el valor de la marca la importancia que es mantenerse presente digamos con la marca Meriem en esta parte ya les quiero mostrar números de lo que es el 2021 como ustedes ven los números de a poco se vayan reinvirtiendo en los países bueno en Beijing y en Hong Kong ya hay una recuperación de lo que es el año pasado lo que es los países de Europa en marzo recién se recupera un poco lo que es Italia y Londres y Madrid todavía en enero y febrero ellos estaban en invierno y sabemos que tuvieron que cerrar todo nuevamente por eso sigue la baja igual que en Buenos Aires en Nueva York por ejemplo en lo que es marzo la ocupación bajó pero no tanto o sea fue una baja muy pequeña y me gustaría tener datos de abril pero todavía no los habíamos recibido para ver cómo está afectando digamos el tema de la vacunación en todos nosotros sabemos que Estados Unidos es uno de los más avanzados en ese sentido y que está liberando y permitiendo ya hay un mayor movimiento en lo que es el turismo gracias a la vacunación cuál es el escenario actual al que estamos que tenemos que tener digamos presente yo creo que tenemos que tener en cuenta todas las estadísticas mundiales tenemos que seguirlas el tema de cómo va evolucionando el turismo en otras partes del mundo para saber qué es lo que se puede llegar a esperar acá en Argentina tenemos que tener presente que hay una sensibilidad muy importante por la información en estos últimos en este último tiempo a pesar de que no estemos con las mismas restricciones que estábamos en el año pasado que teníamos el año pasado en esta altura la ocupación se va a ver afectada por toda la información que hay ¿no es cierto? los pasajeros escuchan una noticia o escuchan que se van a venir van a venir nuevas medidas y automáticamente reaccionan pidiendo la cancelación de la reserva o consultando qué es lo que va a pasar en su destino es muy importante que tengamos en cuenta esto y también no solamente las digamos las decisiones que se toman o la información que sale del destino donde estamos sino también del origen de nuestros pasajeros las dos cosas esas dos cosas tenemos que tener bien presentes para poder predecir qué es lo que puede llegar a pasar con nuestra ocupación ¿no es cierto? las medidas locales y nacionales son muy importantes nunca antes yo creo que estuvimos tan ligados a lo que son las decisiones políticas estatales que se toman en la ocupación están ligados de esta forma y al mismo tiempo también vamos a necesitar de los entes gubernamentales las medidas de promoción para la recuperación van a ser también súper importantes todo lo que se transmita va a influenciar en el desarrollo de nuestra actividad y también un punto importante creo que es la vacunación a medida que la vacunación avance va a haber un sector digamos de nuestra demanda que va a poder va a tener un poco de tranquilidad y va a poder elegir viajar digamos entonces eso es muy importante pero sabemos que dentro de los próximos meses va a ser muy complicado lo sufrió digamos lo sufrió Europa lo vamos a sufrir nosotros ahora también además por las cuestiones sanitarias por las cuestiones del miedo de las personas de viajar vuelven esas incertidumbres y también las cuestiones económicas que en nuestro país pesan muchísimo entonces estamos influenciados por varios puntos que tenemos que estar digamos atentos para tomar las decisiones digamos las mejores decisiones dentro de este nuevo escenario digamos comercialmente qué es lo que podemos hacer yo creo que siempre basándonos en una en una afirmación digamos que lo más costoso para un hotel es tener una habitación desocupada que es una es algo que usamos siempre o sea que comercialmente lo tratamos de marcar pero en estos momentos creo que es más importante que nunca prepararnos para nosotros sabemos y lo que lo que dicen es que para que los niveles de ocupación estén como eran en el 2019 va a llegar recién en el 2023 por lo cual tenemos un 2021 que resta complicado y un 2022 también un poco complicado por lo cual cada habitación que vendamos es muy importante para eso podemos hacer cosas ¿qué podemos hacer? podemos hacer una preventa con flexibilidad por supuesto todas las consultas que tengamos de acá para adelante son una posibilidad de venta que tenemos que tratar de concretar de la mejor manera posible digamos participación en promociones y acciones cualquier promoción o acción que podamos hacer para estar presentes es importante que lo hagamos yo creo por ejemplo ahora la semana que viene está el hot sale es importante participar no no es capaz tenemos dos ventas tres ventas pero lo importante es ir sumando ir manteniéndonos activos en lo que es la parte comercial mientras podamos aceptación de nuevos clientes también en una época yo creo que nos dábamos el lujo de decir no bueno con este cliente no trabajo porque la modalidad de pago no me cierra o porque me pagan a 30 días y yo no quiero abrir una cuenta corriente eran cosas que nos podíamos dar el lujo en este momento más clientes tengamos más aceptemos estas digamos estos clientes es mejor para el futuro también tener tarifas y ventas a largo plazo para tener una base si hay un pasajero que tiene decidido viajar en noviembre le voy a pasar una tarifa y voy a tratar de concretar la venta aunque sea para el noviembre sabemos que tener una base es muy importante para el hotel el día porque tenés una proyección de lo que puede llegar a pasar sabemos que cuando pase el invierno se van a empezar a abrir y la gente va a volver a viajar como lo hicieron en el verano donde que nosotros lo que pensamos de que iban a ir a casas o departamentos que no iban a querer contacto iban a tratar de evitar el contacto no pasó mucha gente salió y mucha gente se olvidó de ese miedo que tenía por eso es importante trabajar ahora para los meses futuros también las acciones para los corporativos nosotros sabemos que los corporativos cambiaron en este momento están buscando otras cosas hay mucha gente que está trabajando desde su casa y quiere salir y contratar una oficina o tomar un de use en un hotel nosotros estamos haciendo paquetes de de use muy importante y promocionándolos para que los puedan utilizar también otra cosa importante que sabemos es que el corporativo cuando terminaron la época de vacaciones en febrero en marzo hubo un corporativo que empezó a salir lamentablemente ahora por todas estas las circunstancias de ahora se redujo nuevamente pero sabemos que en un principio pensábamos que el corporativo iba a desaparecer pero no es así las empresas van a apoyar a la gente que viaje de nuevo porque un corporativo que viaja no solamente viaja por trabajo sino que aprovecha todas las circunstancias del viaje y eso ustedes lo saben al corporativo le gusta viajar le gusta viajar en avión estar en un hotel comer en un restaurante cambiar del lugar de siempre entonces ese corporativo va a volver también va a volver lo que es congresos y convenciones seguramente yo creo que hubo congresos que se hicieron de forma virtual pero no los van a reemplazar a los congresos generales solamente hay que esperar digamos pero van a volver en algún momento bueno actualmente es importantísimo participar digamos en todas las acciones de posicionamiento no quiere decir que sean acciones que van a hacer van a concretar una venta pero en este momento pero si puede ser en el futuro por lo cual todas las acciones que podamos hacer de participar en sorteos con nuestros clientes en acciones de marketing lo que sea digamos son las acciones que se pueden hacer ahora digamos para tener un resultado en el futuro y me parece importante destacar también no perder el foco en lo que es sustentabilidad y valor de la experiencia yo creo que en estos meses con todo esto que pasó sobre la pandemia el pasajero le va a dar más importancia de lo que le daba antes nuestros hoteles la mayoría ya son hoteles sustentables tienen certificación y creo que la hotelería no debe perder este punto de vista que los pasajeros van a apreciar más en el futuro y por último ya casi terminando hechos para tener en cuenta que me pareció importante destacar es bueno que hay indicadores del inevitable regreso del turismo como les venía comentando a lo largo de esto el turismo va a volver a su ritmo habitual en algún momento cuando esto pase sabemos que apenas la cuestión sanitaria esté digamos un poco controlada y las y las fronteras abiertas entre provincias ya sea o a nivel de países limítrofes y otros países van a volver los pasajeros tenemos que saber que en Argentina por ahí todo es un poco más lento por el tema de la economía que también nos va nos va a influenciar negativamente pero en algún momento todo se va a ir acomodando como les decía en otras filminas la caída fue global la recuperación también va a ser global son creo que momentos en los que tenemos que hacer mayores esfuerzos comerciales para lograr resultados un poco más pequeños es como más difícil pero tenemos que esforzarnos más para poder lograrlo y prepararnos más preparados estemos para más preparados estemos la recuperación va a ser mucho más rápida por lo cual estar atentos a cualquier indicador cualquier cambio y estar atentos digamos con nuestros pasajeros para poder digamos mantenernos en contacto con ellos y en la mente de ellos para que en el momento en que decidan viajar sepan que bueno estamos acá ahí terminamos muchas gracias José me pasas si tienen alguna pregunta ahí está bueno este gracias Agus seguramente las preguntas van a llegar a tu mail a carara arroba meriam punto com muchas gracias por este 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 webinar muy claro muy bueno tenemos expectativas como todos no que esto cambie y excelente exposición así que felicitaciones y queremos también anunciarles que que el próximo y último webinar de este ciclo va a ser el día 18 de mayo a cargo del señor Manuel Bartolomé el gerente de nuestro gerente de operaciones de la cadena y él va a estar a cargo de cómo gestionar en épocas de crisis nuestro hotel con creatividad y bueno hace rato que viene haciéndolo estos dos años este año y pico han tenido que ponerse la creatividad al hombro para poder subsistir así que lo esperamos también a todos en en el próximo el 18 de martes 18 y bueno agradecerles la presencia a todos los que estuvieron hoy agradecerte Agus por la preparación a que siempre está presente ayudándonos en todo esto y bueno adelante tenemos que tenemos que seguir José que mañana lo vamos a dejar también subido en youtube exactamente bueno eso es otra de las cosas que bueno menos más que estaba Nati para decirle que ya están todos los los gobernars subidos en youtube así que con esperanza y seguir luchándola muchas gracias a todos y nos vemos en la en la próxima muchas gracias luego chau chau